Era la isla más bella, descubierta por Colombia Y llegó ese maricón, e hizo una mierda de ella Se acabó la mortadella, la masa y la condensada El queso, la jamonada, el dulce y el salchichón Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Ya no hay carne entomatada, falta la sal, no hay tostada Ya nadie come ensalada No hay cebolla, no hay tosino, no hay cerveza, arroz ni vino No hay garbanzos ni empanadas, se acabaron las guajanas El marco, piña y melón Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada 26 años fatales, sin arroz ni bacalao Ya no hay tosino quemao No hay manteca, no hay tamales Se acabaron los panales Las cremas azucaradas, las pauticas rebozadas Que son las que más me gustan Y dice ese hijo de puta, que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada No hay vergüenza, no hay honor Ni virtud, ni sensatez No hay respeto, ni honradez Ni escrúpulos, ni pudor No hay alivio para el dolor De mi patria tormentada Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Era la isla más bella, descubierta por Colón Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Hasta que llegó el arbu con su truquito Cambió toda la jugada Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Y mira ya, ni cerveza, arroz, ni vino Garbanzo, cebolla, tocino y tostada Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Y con todo y eso ese patillo dice Oye chiquitico, si aquí no hace falta nada Ay, deja eso Con todo el arco, sec� Se le da, y ya no está Y dice ese maricón, que en Cuba no da Oye chicas, oye chicas, si aquí no hace falta nada Mira, ya no hace falta nada ¿Cómo qué? No hayas hechas Oye chicas, 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 no hayas hechas No hay alivio para el dolor y este dice que en Cuba no falta nada Hasta cuando durará esta situación mi pana, de mi Cuba, de mi Cuba acorralada Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada Son contunos, guaguangolas, guarachas y el danzón, ya no se oyen en la bala mi socio Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada Vení morele, canto a Santa Isabel de las Lajas y a su música cubana Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada Tristeza siento en mi alma, ver mi patria atormentada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!